Bueno, damas y caballeros, hasta aquí es posible que hayamos llegado, estamos jodidos Bueno, estamos ante la última o una de las últimas batallas para el vapeo en España Veremos si salimos airosos o nos la clavan bien clavados, en fin, vamos con el vídeo de hoy Bueno, 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 damas y caballeros, he grabado muchos vídeos a lo largo de estos casi 14 años Bueno, solicitando vuestra ayuda, llamándoos a las armas, en el buen sentido de la palabra, que nadie me malinterprete Me tengo que morder mucho la lengua en este vídeo, os lo aseguro Para no decir nada incoherente, nada fuera de lo políticamente correcto Y a día de hoy lo políticamente correcto es casi todo En fin, ya me estoy desviando, ya me estoy desviando y ni siquiera he empezado Como digo, he grabado muchos vídeos de este estilo a lo largo de los últimos años, si no tan últimos Pero posiblemente, bueno y sin duda, este es el más importante de todos Posiblemente muchos estéis al tanto, lo habréis visto por redes sociales, en prensa, en televisión Bueno, finalmente la modificación del plan antitabaco salió adelante pese a la oposición de las comunidades autónomas De gran parte de ellas Y a continuación, la brillante idea de nuestros políticos, perfectamente financiados Es la de prohibir los sabores Hablo de España, por supuesto, hablo de España en este caso No lo he dicho al principio, disculpadme Bueno, prohibir los sabores en el vapeo, como os imaginaréis Sería prácticamente destruir el sector Si hay una piedra angular en el vapeo Dos piedras angulares en el vapeo Una sin duda es la nicotina Es lo que nos mantiene alejados del tabaco Y la segunda sin duda son los sabores Obligar a un vapeador a vapear con el mismo sabor del que pretende escapar Sin duda es la peor idea del mundo Es como si a un alcohólico le obligas a dejar de consumir alcohol Con whisky sin alcohol Con ron sin alcohol Con cerveza sin alcohol No son pausas dramáticas Me estoy mordiendo la lengua literalmente Bueno, tenemos una última oportunidad de parar esto Que es un decreto ley que quieren sacar adelante Pero hay una forma de intentar detener todo esto No he hecho un corte He hecho un corte porque me estaba encabronando yo solo Sigo Podemos enviar emails para que lean nuestra opinión Nuestro punto de vista en el Ministerio de Sanidad Además están obligados a leer todos los correos que les mandemos por ley Así que eso es lo que os pido que hagáis Ya seáis usuarios Ya seáis dueños de tiendas Ya seáis, esto es muy importante Familiares de usuarios Si tú que me estás viendo Seguro que a tu alrededor tú eres vapeador Seguro, porque si no no me estarías viendo Pero a tu alrededor tienes a mucha familia Muchos amigos que han visto Cómo has dejado de fumar gracias al vapeo Tus padres, tus hermanos, amigos, etcétera, etcétera Toda esa gente creo que también es muy muy importante que escriba Bueno, el correo lo estáis viendo por aquí abajo Al que tenéis que escribir ConsultaPublicaTabaquismo ArrobaSanidad.gob.es No lo hacen más largo para no liarla más Bueno, os lo voy a dejar en la caja de comentarios En el primer comentario fijado Para que solo tengáis que copiar y pegar ¿Y qué tenéis que escribir en este comentario? Bueno, en este mail Lo primero que tenéis que poner es Nombre y apellidos y la localidad en la que residís En Cuencal, Pedrete, Sevilla, Majadaonda O Salamanca O la que sea, evidentemente Bueno, y tenéis que indicar la consulta pública A la que os estáis dirigiendo Os voy a dejar también abajo el texto Es la consulta pública Lo estoy leyendo previa para el proyecto del Real Decreto Por el que se modifica el Real Decreto 579-2017 De 9 de junio, tal, tal, tal Bueno, todo este texto os lo voy a dejar abajo Y contar de forma breve No hace falta que os explayéis mucho Un par de parrafitos Vuestra experiencia con el vapeo Aquí no hace falta que citéis estudios Que citéis a Reino Unido A Suecia, Nueva Zelanda A la librería Cochrane No hace falta nada de eso Ni datos, ni cifras Simplemente vuestra experiencia Vuestra experiencia completamente personal Lo más personal y sincero posible Y por supuesto, desde el mayor de los respetos Y, por supuesto, incidid en lo que estamos tratando en este punto ¿Qué implicaría para vosotros la prohibición de sabores? Ya que, bueno, yo he hablado con muchísima gente en estos últimos días A raíz de todo esto Y hay una opinión que realmente asusta mucho Y es que hay muchísima gente que me está diciendo directamente Que si a ellos les quitan los sabores No están seguros de que no vuelvan a recaer en el tabaco Es tremendo, es terrible El error que puede cometer el Ministerio de Sanidad con esto De verdad Porque personalmente no tengo medios para llevar una denuncia así Pero si no es que sería para buscar la posibilidad de denunciarlos Por, yo qué sé, por barbaridades En fin, por crímenes a la salud pública Porque esto es realmente aberrante Lo que están pretendiendo hacer Y más teniendo el ejemplo de otros países Que tomando la dirección contraria Bueno, sus resultados hablan por sí solos Pero bueno, en fin No os quiero dar el sermón De todo esto Que este os lo sabéis todos También o mejor que yo ¿Verdad? Pero bueno Insisto Es importante que hagáis este pequeño ejercicio Tomaros unos minutos Decídselo también a vuestros padres A vuestros amigos Enviad este pequeño correo Insisto Repito Desde la mayor sinceridad Y el mayor respeto Explicar vuestra experiencia Qué han supuesto los sabores para vosotros en el vapeo Pero personalmente Os puedo decir Que sin sabores No creo que hubiera conseguido dejar de fumar Creo que es la piedra Como decía antes La piedra angular De todo esto Si quieres dejar de fumar Lo que menos necesitas Es un sabor a tabaco Evidentemente Cuando hablo de un sabor a tabaco No hablo de estos sabores a tabaco Que muchas veces vapeamos Y que a mí mismo me gustan Pero bueno Que sí Que tienen un tabaco Que tienen galletita Que tienen vainillas Caramelos Que eso está muy rico Evidentemente Eso estaría también Totalmente prohibido Así que Que no se malinterprete Todo esto Los sabores Que se quedarían Serían exclusivamente Avaluados por el ministerio Y bueno Podemos ver Los ejemplos De países como Holanda Donde ha ocurrido Una catástrofe similar Y yo he probado Los sabores Que están aprobados Allí Y os aseguro Que con eso No vapea Ni Dios Prefiero vapear Base libre Sin sabor En fin Hacedlo por favor Que no os cuesta nada Y bueno Muchos sé que decís Perdonad que me esté enrollando Un poco más de la cuenta Pero también Está un poco mi forma De desahogarme A pesar de que Me esté guardando Tantas y tantas cosas Dentro Que no puedo decir Y ahora he perdido el hilo Sí Iba a decir Perdón Iba a decir Que muchas veces Veis estos vídeos Que hago En repetidas ocasiones Desgraciadamente Mucho más De lo que me gustaría Ojalá no hubiera grabado Nunca un vídeo De este estilo Y no tuviera que grabar Ninguno más Pero Muchas veces Los veis Y luego al final No pasa nada Y luego al final El cuento del lobo ¿Verdad? Que viene el lobo Que viene el lobo Y nunca viene el lobo Hasta que llega Hasta que llega El lobo está ahí Y ya tiene la boca abierta Y ya Tiene la cabeza De caperucita Entre las fauces Así que A darle caña A darle caña Que esto Si no lo hacemos Entre todos No hay manera En fin Bueno No he dicho nada En el título del vídeo He puesto también Más bait mail Aunque ahora me veáis Bueno Un poco en los planos El set que uso Para este formato Más bloguero Pero si Es verdad Tenemos un bait mail Ya que al fin y al cabo Tenía por aquí Cuatro paquetillos Tengo la navajuela De acelo a lirio Para aquí preparada Y para intentar Quitarnos un poco El mal sabor de boca Que hay con todo esto Aunque a mi personalmente Ya os digo Que no se me va a quitar Pues venga Vamos al lío Y vamos a abrir Algunos paquetitos Bueno Esto es un formato raro Creo que nunca he hecho Un bait mail sentado Pero bueno Tengo por aquí Como veis Son cuatro paquetillos En realidad no sé Muy bien lo que Lo que traen Uno sí Uno sé lo que es Además me hace ilusión Porque es un Un producto De una marca mítica Que desapareció Mucho tiempo Y ha vuelto Y Bueno No voy a hacer cortes No voy a hacer cortes Va a ser un poco más Bloguero Como os digo Pero Vamos directamente A por el primero Que ya lo estoy viendo Mira este No lo esperaba Y es de Smoant Y bueno No lo esperaba Pero si había visto Que habían lanzado Este chisme Nuevo Y Y por lo tanto No me sorprende Tenerlo por aquí Es el Levin PK Bueno Smoant Están en modo Metralleta Últimamente Están muy Muy metralleta Y A ver Oye Es muy bonito El chisme A ver Que tal Espérate que lo saque De la caja Oye A lo mejor No es mala idea Hacer los Batemails Comentadme Si os gusta Este plano Este encuadre Esta cosa Para los Batemails Porque para mí Estar aquí sentadito Es bastante cómodo Mira y además La cámara se porta También bastante bien Y enfoca bastante bien Es bastante bonito Es bastante bonito Este es Moant Levin Bueno Ya os dije Que no iba a hacer cortes Disculpadme Así tengo que editar menos Porque de aquí Me voy a ir a un directo Y Estos días Son Una puñetera locura Aunque me veáis Publicar menos De lo habitual Podéis imaginar Que voy Hasta arriba Porque hay muchas cosas Que hacer por aquí Bueno Vamos a abrir El segundo Por cierto Os compartiré Después Dentro de un ratito El enlace Del directo Al que voy a ir Con Amigos de Argentina Con Amigo Adrián Que lo vamos a pasar Muy bien Y además Ese me va a venir bien Para desconectar Un poco De todo este rollo Porque en esos directos Se pasa siempre muy guay Bueno este Veo que es de vapor Eso Pero No veo cacharrito No veo cacharrito Veo Espérate Perdonad por el ruido Estas bolsas de plástico No veo cacharrito Que puñetas Es esto Es una bolsa Pero no viene cacharrito No viene nada De vapeo Mira Oye Es una bolsa Oye Voy a pañar Mira Mira Es una bolsita Una bolsita Nada No viene cacharro Dentro de nada Copón Joder 14 años Y me sigo sorprendiendo Coño No no Está la bolsa vacía Bueno Pues me han mandado La bolsita esta Y de hecho Si que esperaba Algo de vapor Eso Porque me han avisado Que ya van a sacar Un nuevo cross Si no me equivoco Igual viene a ver En otro paquete En otro de los paquetes No lo sé O vendrá en otro paquete Eso por separado No lo sé Bueno Ahí queda Ahí queda La bolsita de vapor Eso Mira que es bien chula Y esas De las cosas Que se le puede dar Seguramente Uso Ah mira Pues si antes lo digo Creo que es esto GF TV Wonder Joder Y últimamente Digo estas expresiones Tan viejunas Y no sé por qué me salen Me salen en los vídeos Luego no Bueno Estoy pensando No sé Bueno sí Fijaos sí Aquí viene Venían dos cajitas Venían dos cajitas Es el nuevo cross 4 Cross 4 y cross mini Salgan los dos a la vez Y Voy a abrirlos Bueno pues el que os comentaba Entonces Que me hace ilusión Porque es de una marca Que está intentando Renacer Como Gualabe Fénix Últimamente Pues es el que me estoy dejando Para el final Entonces No ha sido deliberadamente Pero Se ha quedado para el final Bueno y aquí vienen entonces Los nuevos cross A ver que los abra Bueno Todos estos Estos pequeños tiempos Son los que En los bakemakes normales Se quedan En edición Y se cortan Pero Aquí los estoy aprovechando Para soltar la lengua Este es el mini Fijaos Espérate que le voy a quitar El plastiquillo Este que tiene aquí Como se quita este plastiquillo Plastiquillo Aquí La virgen Ahora Esta es la versión mini Bueno perdonadme Aquí la iluminación Fijaos si algo así Se ve un poco raro Aquí la iluminación Es muy diferente Esta es la iluminación De los directos Y bueno claro Pues No está preparado Para estas cosas Pero bueno Mira ahí está Ahí más o menos Creo que se está viendo bien Y voy a enseñaros El otro Que es el cross 4 El cross grande Que tiene Me parece que tiene pantalla Por aquí Será una especie De versión pro Me sorprende Porque no hay Porque el otro El pro ha salido hace poco No Es una pantalla Es una pantalla distinta Espérate Que le quito el plástico Y ahora lo encendemos A ver que hace esa pantalla Coñe Con los plásticos Que bien los pegan Ahí va Ahí lo tenéis A ver que lo encendamos Mira es como una especie De cargador De indicador de carga No sé si se ha visto Lo he visto ya Ah mira ahí Tiene como una Como una especie De semicírculo Bueno Bueno Cositas Vamos a Apagarlo No la vayamos a liar Y voy a por El último Ahora que no sea Ahora que no sea Yo espero que este Que este haya llegado Porque tenía ganas De verlo Bueno la marca A la que me refiero Es Asmodus Los nuevos Seguro que no conocéis Asmodus Ya llevan varios años Desaparecidos Pero en su época Fueron una de las marcas No sé como decirlo Más punteras O más de moda O más Yo creo que Más apreciadas Más valoradas Tuvieron Bueno Grandísimos éxitos Como yo creo que El más destacable Es el Minikin El Minikin Era un mod De doble De doble batería Que 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 Bueno Que triunfó Como la Coca-Cola Yo estoy seguro De que ese mismo mod A día de hoy Se podría seguir Vendiendo Pero perfectamente Y bueno No es que hayan Desaparecido En todo este tiempo De hecho han hecho Algún desechable Mira De hecho me han mandado Por aquí Algún Algún desechable Han estado haciendo Algún desechable Yo creo que No con mucho éxito No lo sé Pero bueno Me han mandado Por aquí Un par de ellos Esto no es Lo relevante Lo relevante Precisamente Es que ha vuelto El Minikin Y fijaos Lo tengo por aquí Debe de ser Prototipo No es No tiene ni caja Me lo han mandado Aquí envuelto Como veis En un En un plástico De burbujas No tiene todavía La presentación final Pero ha vuelto El Minikin Y aquí Lo tengo Ahora va En formato Aio Pero Bueno Mira Si lo vemos Desde aquí Los de la vieja escuela El frontal Es Minikin Total ¿Verdad? Ahora va en formato Aio Va el depósito Aquí ¿Cómo sale esto? Ah mira Sale para arriba Esta gente Además en su tiempo Hacía muy buenos Reparables Por lo que No sería Descartable Pensar Que aquí puede venir En el futuro O en la versión final Algún buen reparable Mira Es mucho más chiquitito Lo he visto en fotos Y es mucho más chiquitito De lo que pensaba Es batería interna A ver que lo encendamos Joder La pantalla Es que Ah que gustazo Espérate Espérate Voy a apagarlo Para que lo veáis Encendido Para que veáis El encendido 1 2 3 4 5 Puñeta No se apaga Ahora Perdón Está dando con mucha ansia Fijaos Este Este logo Das Modus Y está encendido Que gratos recuerdos De hecho voy a buscar Mi minikin Que tengo Tengo varios minikin Por ahí Para usarlo Porque es un mod Que digo Que a día de hoy Se seguiría vendiendo Estupendamente Minikin Ahora en ayo Bueno En fin Ladies and gentlemen Damas y caballeros Hemos llegado al final del vídeo Si por un segundo Se me ha ido el mal sabor de boca Pero me ha vuelto Me ha vuelto En fin Os vuelvo a insistir Por favor Ya veis que Aquí os saco el correo Otra vez Dadle por favor Unos minutillos Enviar vuestra consulta Vuestra consulta No Vuestra experiencia allí Os voy a dejar abajo Un pdf Que también Que se ha publicado Por parte de Anesvap Simplemente Explicando un poco Lo que hay que hacer Que es básicamente Lo que yo os he dicho No tiene mayor misterio Y bueno Dadle ahí Un repasito Y ya Me despido Un placer Feliz vapeo Y hasta la próxima